Ricardo, y para su mami también, para Eva, su esposa, para sus gemelitas, no, qué buena onda, la neta, luego voy a comer otra vez, ok, pero bueno, ahora voy a poner un temita, porque quiero dedicárselo especialmente para, para una gran señora que, la verdad, el día que nosotros fuimos allá a la ciudad de Atusla Gutiérrez, Chapas, se portó con nosotros de maravilla, fue una anfitriona de lujo, su esposo, sus hijos, amigos, me refiero a la señora Angélica Becerra, mi amiga Angie 23, Atusla Gutiérrez, Chapas, el tema que voy a poner a continuación, con mucho cariño para, para este, este, como dice, como dice por aquí, a ver, dónde está el pinche mensaje, ya lo perdí, ya lo perdí, pero bueno, es que, se me hace, se me hace, se me hace bolas el menudo, pero bueno, ni modo, o el engrudo, es el menudo, pero bueno, cálmate pinche foris, a ver, por aquí está el pinche mensaje, dice, por favor, póngame, y dedíqueme esa canción, para, este, para Toño, con mucho amor, de parte de Angélica Becerra, va, que va, el tema se llama, de qué tamaño, es tu amor, aquí va. Oye, mamita, óyeme. De qué tamaño es tu amor, cuánto vale pa... Ahí les hablan, hijos de Calimán, ahí les hablan... De qué tamaño es tu amor, Toño. Y haber perdido la opción, anda y dime... Y está para Paquito Montiel, dice... Cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir. De qué tamaño es tu amor, dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te quiero a ti, dime cariñito, te lo estoy pidiendo. Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación, que voy sintiendo... Y está para la señora Angie 23, dedicada especialmente para... Para Toño, para Toño, todo papá. Ahí va. Vino cariñito, te estoy esperando. Ahí te habla Antonio, de qué tamaño es tu amor. Tamaño eres tú, cuánto valdría un cielo azul, si un día le faltas el sol. De qué tamaño es tu amor, si esa es tu condición, regalarme una sonrisa. Como una rosa sin sol, o al primavera sin flor, mi corazón que no llore, si le quitan su razón. De qué tamaño es tu amor, que es muy grande para mí, me pregunto cada vez. Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te amo. Saludos para las paisanas, Piduco, soy mi amiga Angie 23, Tuscla Gutiérrez Chapa, sí señor. Y está para Jesse, de Weeriboy, de Weeriboy, Joel Aguilar, Joel Caribeño. El Drácula, para El Chabuelo, para Weeriboy, saludos para La Teque, Long Beach, California y Almoloyita. Va que va, va. De qué tamaño eres tú, cuánto valdría un cielo azul, si un día le faltas el sol. En mi Foris, estás pasando de río. Tranquilo, ubica el relato del Drácula, dice Paquito Montiel, ya regresó. Bueno mami, yo creo que me oíste, y quedamos, ok. Bueno, pues hasta ahí para mi amiga Angie 23, y su amigo, su no sé qué sea, el pinche Toño. Donde quiera que seas pinche Toño, de qué tamaño es tu amor, ok. Bueno, ok. Vamos a poner la siguiente grabación con mucho cariño para mi carnalote, el este... ¿Cómo chinguesse? Yo me estoy wey, se me olvido, se lo me deja por ver por aquí. A ver si todo está por aquí, porque si no está el sonido almanegra, ya se chingó, ya no le puse su tema. No, no es cierto, sonido almanegra, ahí te va. Y después de eso vamos a...